El Museo de Sevilla Y va a diario Juan Miguel A copiar las maravillas de Murillo y Rafael Y por las tardes como una rosa De los jardines callar a entrar Pinta batrina y pura y hermosa Como si fuera la inmaculada Y decía el chavalillo Pa' que voy a entrar ahí Si es la Virgen de Murillo La que tengo frente a mí Trinia, mi trinia En la de la puerta real Carita de Nazarena Con mi Virgen Macarena Si yo te tengo con parar Cargo tu vía envenena Que tiene la vida Que no me parece buena Trinia Ay, trinia Mi trinia Oh, mi trinia Oh, mi trinia Que de tu vía envenena Y con el brillo de los diamantes La sevillana que ocega Y entre los brazos de aquel amante Tu vía envenena Tu vía envenena Tu vía envenena La de la puerta real La de la puerta real La de la puerta real Carita de Nazarena Mi Virgen Macarena Si yo te tengo con parar Mi trinia Mi trinia Mi trinia Mi trinia Carlos, empezamos contigo Juan Fran, yo creo que Que es dificilísimo cantar el trinia Después de cantarlo tanta gente Y también, ¿no? Yo creo que eres muy valiente Al cantar ese tema Pastora Soler Rocío Jurado Miguel de Molina Y ahora cantar trinia Pues la verdad que Que es una parte valiente tuya Yo creo que tú eres muy valiente Y que yo creo que tú vas a hacer artista a la fuerza Porque es que Ahí sigues y sigues y sigues Y no te afecta nada Lo que te digan Y sin embargo vas ahí Y sales Y sal del escenario Yo saldría nerviosísimo Por todo lo que se mueve Cuando Juan Fran Va a cantar una copia, ¿sabes? Sin embargo tú Mantienes el tipo Te voy a dar un 8 Hilario Hombre, son 7 meses de actuación De aplausos y sin sabores Juan Francisco de pasión Polémico Polémico En opiniones Carlos ha dicho una cosa muy bonita Tú vas a ser artista por Corazones de chocolate En Semana enteros Y es verdad Debe ser por los potitos Que tu madre te da Que por cierto No, por cierto buena gente La familia de Que no toda la familia De los artistas Son Responsables De los actos De sus hijos En los concursos La familia de Pues no te insulta No manda mensajitos Saben que esto es un concurso Que somos humanos todos Esto es muy importante También en la familia De los artistas Muy importante Donde está la educación Y la no educación En fin Gracias Pero si no lo digo Me quedaba un poco ronco Y es así Hay que tener clase Hasta para esto Y esto es un concurso Y esto es un concurso Y no van a salir Todos Y el que sale Tampoco va a ir a Nueva York Como a las películas De Antonio Molina Ni a París Ni a Hollywood Ni a Las Vegas Eso es una película Señores Vamos a poner los pies En la realidad Del suelo Y me estoy Yéndome de terreno Y el director Me va a decir Que me vaya A cantar una saeta Oye Que puede ser Nada Que hijo mío Que sigas para adelante Que te doy un 8 Y que con Dios Buendolín Ya te lo dije Frank Era Juan Frank Es una copla Que aparentemente Cuando te la digo ¿Te crees que tú No vas a poder con ella? Y sí Porque Para eso es mi trabajo Saber que Era una copla Que podías hacer Porque No te exige nada más Que lo que tú De momento tienes Yo pues estoy contento De verte poquito a poco Con esa lucha Irte arriba Has pasado muy malos ratos En este programa Y eso pues te honra Sobre todo Como has aguantado Y yo pues Aunque se me acusó De que yo te atacaba ¿No? Yo no te beneficiaba Cuando eras el rey del mambo Y te botaba todo el mundo Cuando te vi en situación Incómoda psicológicamente Te apoyé Y luego como productor Mientras que esté uno aquí Yo voy a hacer lo posible Y estoy muy contento De que te haya salido también Trinidad Y yo te doy otro 8 Ahora tú Inma Hola Compa Buenas noches Bueno pues Poco que añadido Que han dicho mis compañeros Me pasa un poco contigo Como Ana Pilar Que efectivamente Tienes tu propio estilo Y compites contigo mismo Así que tú vas Evolucionando y mejorando Yo te he visto hoy Muy bien Muy cómodo Me parece que estás ganando También mucho Cuando te mueves en el escenario Que sabes que al principio Por timidez No lo hacía Yo he hecho cosas muy bonitas Creo que te has sentado Que te sientas Que se acopla magníficamente Y yo te voy a poner un 9 Muchas gracias Con plan que bien Muy bien Dime No te es muy bien Ah vale Eso que estás contento ¿No? Fuera de la zona de peligro Y esperemos que esa nota Te dé para quedarte fuera También de la retante Porque ya sabes Que María José Pues tiene muchísimas ganas De quedarse Y está un poquito rebelada Con el reto De la semana pasada Del sábado pasado Y ya sabes